Ey Yeah Yeah Ey Ey Es el mic Cargo Nike Ando high Dime más Quiero fumar Quiero volar Quiero grabar Quiero gritar Ey 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 Yeah Yeah El cuello me pesa, tengo mucho frío No me interesa, no es asunto mío Tener princesas ya se me hace un lío Mejor un porro que llene el vacío Sabes lo que pasa es que me pongo violento Cuando escucho el track no sabes lo que siento Me guardo la clock en el cinto bien puesto Saludos pal Junior, ya llego su maestro Ey Tírenle, tírenle, tírenle Háblenle, háblenle, háblenle Tírenle, tírenle, tírenle Háblenle, háblenle, háblenle No sé qué pasa, yo no le entiendo Mi mente sueña cuando estoy despierto Quiero viajar por este mundo entero Y estoy aquí para cumplir mis sueños El cuello me pesa, tengo mucho frío No me interesa, no es asunto mío Tener princesas ya se me hace un lío Mejor un porro que llene el vacío Yo nací malo para amar Quiero mansión para mi mamá Quiero vivir en un penthouse Y el orgullo nacional Haz todo lo que llevo, güey Nah, puro pedo El cuello me pesa, tengo mucho frío No me interesa, no es asunto mío Tener princesas ya se me hace un lío Mejor un porro que llene el vacío Ñais, Ñais, Ñais Ñ, Ñ, Ñ Ñ, 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 Ñ Ñ, Ñ Ñ, Ñ, Ñ Ñ span�is, Ñ Ay, ¡mayın, ik, ik, ik! Brón Andaba rompiendo a cabo